Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo, fiestas deportivas, chévere, juegos departamentales en la opinión. Pues tenemos la directora técnica de los juegos, Ana Milena Orozco. Para que hablemos un poco, Ana Milena, de estas justas departamentales, paradepartamentales, sordodepartamentales, que bueno que todos sean casi simultáneos, bienvenida. Gracias, un cordial saludo a toda la audiencia. Bueno, hoy hicimos el lanzamiento de la vigésima tercera versión de los juegos departamentales y la sexta versión de los juegos paradepartamentales y sordodepartamentales. Como podemos ver, pues es un tema de inclusión del sector de discapacidad. Inicialmente vamos a empezar con la fase regional. Esta fase regional se desarrollará en la zona norte con los juegos del café, en la zona centro con los juegos del viento y en la zona sur con los juegos de la caña de azúcar. Aquí participarán más de 3.800 atletas en 8 modalidades deportivas, las 5 de conjunto y 3 individuales. Estos deportistas van a clasificar para ir a una fase final, que será del 18 de noviembre al 3 de diciembre en la ciudad sede fundamental, que es Santiago de Cali, y en las subcedes que son Jamundí y Jumbo. Aquí se competirán en 33 campeonatos, 33 modalidades deportivas en el sector convencional y vamos a tener 12 modalidades en el sector paralímpico y sordolímpico. Bueno, dos subcedes, ¿no? Jumbo y Jamundí. Correcto. La idea de estos juegos departamentales con la gobernadora es en primer lugar sacar los juegos del café, los juegos del viento y los juegos de la caña de azúcar y tener a nuestros atletas vallecaucanos en los mejores escenarios que nos han dejado los eventos multideportivos que hemos tenido acá en el Valle del Cauca, sobre todo en Cali, Jamundí y Jumbo. En Jamundí vamos a tener los 5 deportes de combate, más para judo, y en Jumbo vamos a tener pesas, vamos a tener tiro con arco, vamos a tener BMX y ciclismo downhill y ciclismo montaña. Y ciclismo montaña. Bueno, mujeres al poder, gobernadora, nueva gerente del Inderbañe, qué bueno lo de la nueva gerente y lo suyo, porque va a estar ahí al pie, y qué bueno que las mujeres también estén muy presentes, muy pendientes del deporte de la comarca Vallecauca. Muchas gracias y a ustedes por el apoyo, sí, estamos mujeres al poder en el Valle del Cauca. Un abrazo a toda la audiencia. Logros para contar. Un abrazo a todos.